muy buenas que tal estáis bienvenido de nuevo al canal soy el sephirox hoy vamos a ver este jueguecillo de astris soft es un jueguecillo que está en 3 euros en playstation y tiene dos platinos y platino estalqueable como se diría vamos a ver los trofeos vale y es que son bastante fáciles la mayoría la mayoría lo vamos a conseguir simplemente con llegar al final del juego muere la primera vez muere 100 veces que si al final nos queda que por morir 100 veces simplemente con ir dejándonos caer el primer checkpoint a 3 checkpoint a 5 checkpoint 7 checkpoint 9 checkpoint la mitad de los checkpoint 13 checkpoint 15 17 19 checkpoint completar el juego vale y probablemente dependiendo de nuestra esquina tardaremos más o menos media hora en hacer el platino conseguir un platino el otro pues otra media hora media hora 45 minutos dependiendo un poco de vuestra habilidad y si nos quedan a morir 100 veces simplemente será ir dejándonos caer y dejándonos caer al lado de un checkpoint y lo tendremos fácil así que ahora os dejo con el camino y espero que disfrutéis del vídeo se neighbor si de suelo de suelo de suelo de suelo de suelo de suelo ¿ca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no es lo que debería suceder. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado mi mente, que esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado si estaba lejos deIdmosi, que esto no había cruzado mi mente. Enρο fifteen, porque no había cruzado suertei, que esto no había cruzado, que esto no había cruzado. Y cruzado hacía lo que mi 나온 estaba listo. Vaya demandé al final de la Veneaquil mobil o un aumento de los ingresos de Medianos políticos, han sido poriedad, generantes de 피부 y electron你們, ceo no había cruzado. Un PSG y esto no había cruzado. La verdad que no había cruzado más reduzione de suerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.